¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy otra vez me tocó hacer el vlog solo, lamentablemente, ya que... ¡Jaja! No estás solo, papá, llegamos a los seguidores. Así es. ¡Un rol! ¡Qué excelente! ¡Ey, los! ¿Cómo van a entrar? ¡El Javi! ¡El Favory! ¡El de yo! ¡Y hoy estamos en un... ¡Videos nuevos! Estamos por estar en vivo, en Canal 4, Javi está en abril, es su primera vez... No, yo no estoy en abril, se miren como tiemble a la cámara de las manos de Favory. Ya están los vlogs y los de mi... Es el primer vlogero de televisión del mundo, me parece. ¡Qué tremendo! Estamos haciendo victoria en este momento. ¡Hola, fanáticos de 2BRO! Aquí estamos, juntos. Eh... ¡Suerte! ¡Es tan fácil, eh! ¡Ah, no es fácil, eh! ¡No, no! ¡Subestimen a los chicos! ¡Jaja! ¡No es nada fácil! Bueno chicos, ahora estamos yendo a sacarnos el maquillaje. Eh... Van a poder ver como Carvallo hace un ratito... No, yo. Decimos bloguear en vivo. El primer vloguero... Épico. El primer vloguero de toda la tele. Antes de terminar el vlog, le queremos decir una cosa. ¡Épico! Estamos volviendo a Buenos Aires. Dejamos abandonado a Yao para que vaya a acompañar a Kande. Hoy estuvimos saliendo contigo. Estamos blogueando un poco la vuelta. Eh... Fabriz se acaba de enamorar en el buquebus. Pero no se animen a pedir el número. No se animen... Un poco lo tentso. ¡Y por qué no hay no! Un día si no hay si no hay si no hay si no hay si no hay. Ya nos tienen el permiso para ir a retener el regalo en la aduana, así que enseguida se lo vamos a mostrar a todos ustedes. La sorpresa viene atrás mío. Y no soy yo, pero está atrás mío. Bueno, ya volvió la sorpresa. ¿Qué le hiciste? Dejamelo a mí. ¡Epa! ¿Estás clarito? Qué buena me está ese drone. Igual falta algo. Fabri, estirá las manos y concentrate muy bien en lo que falta. Ok. No, Fabri, concentrate en serio en lo que falta. Pensá. Fabri, hacelo vos porque Fabri no vos. Todo el día pensando comida, loco. Dale, dale, dale. ¡Ahora sí! Bueno, chicos, ¿y cómo se maneja esto? Ni idea tengo. Pará. Habla que tiene vida esto, eh. Vamos a robarlo, ya fue, Darío. Vamos, ya fue. ¿Ahora, anoche? Sí, ya fue. Va a salir todo bien. Sí, el techo es un poco alta, ¿no? Así que... Sé que no sé mucho, que todavía las luces no están puestas, pero... ут. ¡Maldiré, Darío! ¡Páralo, no! ¡No! ¡No, Darío! ¡Páralo! ¡Porralo! me corto toda la cara no, no, no te dije boludo me caguis todo, era como una motosierra era como una motosierra aquí toda la sopa para 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 yo aprieto un moton y el don subí tirate toda la sopa y lo estas impiando así boludo eso lo estas repasando pasando por todos lados, son retrasados Hablale bien a mi amigo Hablale bien boludo Hablale bien la concha de fumar Mi amiga se esta cortando el brazo Lo vine a salvar ¿Está bien Javi? Lo que hizo Fabricio puede venir a cagar la madre Tirola de sopa al suelo Hijo de puta boludo Me sacó un pedazo de carne boludo Me sacó un pedazo de carne Ah chupapija boludo Bueno chicos no hagan eso en sus casas Porque pueden terminar Mal como vos Te cortaste Acá quedo Las salitas me agarraron de acá y después de acá Mati me salvó la vida No hay un manual para ver como se maneja el drone ¿Quién lee manual? Menos mal de todas formas que lo estaba grabando Nadie lo creería Yo estaba tomando la sopa ahí Chicos si compren un drone No lo usen adentro definitivamente Usenlo afuera, lean el manual, usen la aplicación Y no lo hagan como nosotros No funciona Estuvimos a punto de terminar peor igual A mi me venía en la cara Y además el ruido que hace te cagás Lo agarré Me hacía fuerza para arriba Lo voy a levantar La fuerza que tiene es impresionante De todas maneras vamos a estar haciendo mañana Tomas que van a salir bien Prometemos que no nos vamos a cortar Y si nos cortamos lo vamos a grabar Y lo van a ver Así que Es buena materia Mañana vamos a grabar tomas muy lindas De Buenos Aires Así es Esperen el vlog de mañana Prepárense Así que nada Esto fue el video de hoy Esperemos que les haya gustado Ya saben que les haya gustado Tienen que darle me gusta si no les gustó Denle me gusta también No se olviden de suscribirse al canal de Dos Bros Y por último que pasa por el video Comentario número 21 Muchísimas gracias por tu hermoso comentario Comentario número 22 Muchísima suerte Comentario número 23 Gracias por comentar y participar Y el comentario número 24 Va a aparecer mágicamente en el bolillero cuando hagamos Comentario número 24 Gracias por participar Recuerden que si quieren participar de Aparecer en el canal como comentario ganador O ya sea aparecer 30 segundos en el canal O ganarse un día entero blogueando con nosotros Lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que van a aparecer ahora mismo En pantalla Esta es una dinámica nueva para Twitter que la vamos a estar haciendo 3 veces por semana Y van a haber 4 veces por semana que van a ser de Instagram Así que vayan y hagan los pasos en Twitter Bueno esto fue todo por hoy Los queremos Chau Música Música